DCS tiene un roadmap super interesante para 2021, incluyendo cambios en las nubes y en el motor gráfico, pero en este vídeo nos vamos a centrar en los 4 helicópteros que van a venir en este año. El primer helicóptero del que vamos a hablar es el VO-105 PAH-1A1. El VO-105, al igual que el Gacel, es un helicóptero pequeño y ligero, con la diferencia de que en vez de una sola turbina, está dotado de dos potentes turbinas, confiriéndole así una agilidad mucho mayor, además de una mejor supervivencia al disponer de una turbina en caso de que pierda la otra. Este helicóptero va a venir de la mano del estudio de Razva, aunque inicialmente fue un proyecto del estudio Miltech 5, que al verse sobrepasado por el trabajo que conlleva sacar un módulo, pide ayuda a Razva. Razva es conocido por ofrecer módulos con una gran calidad en sus modelos 3D y en sus texturas, además de un modelo de vuelo muy bueno. Lamentablemente también es conocido por sacar módulos en un estado muy temprano, lleno de bugs, fallos y sin tener acabados todos los sistemas. El VO-105 que vamos a encontrar en DCS seguramente será algo similar a lo que ofrece el Gacel, aunque en principio, en vez de sacar varios modelos en los cuales la única diferencia es el tipo de armamento suspendido que lleva el helicóptero, vamos a encontrarnos con el modelo PAH 1A1, en el cual podremos elegir una combinación de ATGMs, cohetes, una ametralladora o un dispensador de bengalas en función de nuestras necesidades. Por tanto, nos vamos a encontrar con un módulo que nos ofrece mejores características de vuelo que el Gacel, una valla de supervivencia y un pequeño aumento en la potencia de fuego, aunque, sin embargo, éste sigue siendo muy limitada comparada con otros módulos. Hemos de tener en cuenta que si queremos disponer del dispensador de bengalas, lo más seguro es que tengamos que sacrificar la mitad de las cargas de los ATGMs al tener que cambiar los puntos de anclaje en uno de los lados, igual que le pasa a este helicóptero en el War Thunder. Otro helicóptero que también va a llegar este año para DCS es el esperado OH-58 Kiowa, que viene gracias al estudio de Polichop, el cual se conoce por haber desarrollado el Gacel, un helicóptero que ha despertado muchísima controvestia en DCS, pero que, sin embargo, tiene muy buenos modelos 3D, buenas texturas y que con los ajustes correspondientes goza de un buen modelo de vuelo. El OH-58 Kiowa es un pequeño helicóptero de reconocimiento, dotado con una cantidad de armamento muy limitada, pero con una potencia devastadora. Su misión principal es la de hacer de helicóptero de reconocimiento y apoyo a las unidades del Ejército de Tierra de Estados Unidos, ya que puede designar mediante el aser objetivos para que posteriormente sean atacados por otras aeronaves o las propias fuerzas del Ejército de Tierra. Al igual que el Gacel y el B-105, es un helicóptero muy pequeño, maniobrable, con el que resulta muy fácil esconderse del enemigo. Además, la inclusión de este helicóptero trae consigo mejoras en el diseño del modelo de vuelo, las cuales se aplicarán también al Gacel posteriormente. Al igual que el Heine y el Apache, contará con Multigreeu. En tercer lugar, vamos a poder disfrutar del mítico Mi-24 Heine, de la mano de Eagle Dynamics, de sobra conocido por todos nosotros. El Mi-24 Heine es una mezcla entre un helicóptero de ataque a tierra y un helicóptero de transporte, pudiendo hacer ambas misiones. Por tanto, tenemos en nuestras manos un helicóptero muy polivalente, el cual podrá cumplir las expectativas y necesidades de cualquier piloto de helicópteros. Podremos realizar las mismas tareas que un Mi-8 o que un K-50, eso sí, con sus limitaciones. El gen que veremos en DCS es la versión P, es decir, es la que lleva un cañón fijo de 30 milímetros en el lado derecho. Una pena, ya de que haber usado otras versiones, las que llevan una metralladora con movimiento en dos ejes, el artillero podría haber disfrutado muchísimo más. Además, dicho helicóptero está pensado para que sea usado por dos jugadores, es decir, que uno tome el papel de piloto y otro tome el papel del artillero. Sin embargo, también incorporará una IA para que pueda ser utilizado por un solo jugador, y esta IA asista al piloto con las funciones propias del artillero, o con las funciones propias del piloto en caso de que sea artillero. Lo mismo que el F-14. Por último, tenemos el que quizá sea el helicóptero más esperado para DCS, que además ha sido una sorpresa muy bien guardada por Eagle Dynamics. Cuando todo el mundo se pensaba que iba a aparecer el Cobra, no. Lo que viene es el H-64 de Longbow, un helicóptero de ataque a tierra que le hará competencia directa al K-50. Dicho helicóptero es conocido por los avanzados sistemas de armas que tiene, su gran supervivencia y tener muchos informes positivos en los cuales dichos helicópteros han sufrido graves daños y aún así han llevado a su tripulación sana y salva de vuelta a casa. Por tanto, en DCS podremos esperar un helicóptero con un potencial enorme, que es capaz de lidiar con cualquier amenaza, tanto aire-aire como aire-tierra. Merece la pena destacar que es un módulo pensado para que sea usado por dos personas, al igual que el H-1. Es decir, cada jugador tendrá que desempeñar la función de piloto o artillero respectivamente. Al igual que en el H-1, se desarrollará una IA que permitirá a un solo jugador hacer todas las funciones del helicóptero y operarlo al 100%, aunque obviamente no se podrá alcanzar el mismo nivel de perfeccionamiento que si se volara con dos personas. Recordad que toda esta información es susceptible de cambio, que podéis encontrar más información en la página oficial de Eagle Dynamics o en su canal de YouTube. Si quieres estar atento a las próximas novedades de DCS y de la nación los helicópteros que van a venir en este año, no dudes en pasarte por aquí. Chao, chao.